¡Suscríbete al canal! 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 El reino de los tribunales 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 La actividad, es un brazo llamado Pecanito, Pancho, M.S. los colombianos de Pecanito, y aquí en la mano de Pecanito, 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 de granos, que llaman de Pecanito y de Ceca, y con los dos, con esta cosa, ahí está Juan Pichota, con cuidado que la luce, Y le va a brindar la monta a esta bonita gente de aquí de San Buenóximo, el Chicharo García. Buenos días, Juan Aguilar, Rubén López, Ulises Jiménez, van a hacer estas bonitas festividades, sí, señor. El jinete Joaquín Rojas salió lastimado por ahí, si hay calor. Por de abajo que estén bailando al horno de la monta, que comience la emoción y que va a ser el colegio rojo, viene a surgar el viento. El jinete Joaquín Rojas, el jinete Joaquín Rojas, el jinete Joaquín Rojas, la milagra preciosa. Un jinete Joaquín Rojas, un jinete que lo castiga con una mano en el venta y la boca al viento. Dos espigas bien puestas ahí al cincho. El toro, el de Oguno, el sublopo, el gran ecuación del río. Esto huele a guerra y sabe a triunfo. Huele a guerra y sabe a triunfo. Se bajó, se bajó, se bajó. Y la gente desalza la cincha a la vez. Ahí está el más fuerte que el impuesto, señoras y señores, el más llamado revoco. Cantor negros de Tejana, que los banderos de Tejana, que los banderos de Tejana a la ciudad. Ahí están los toros de Rancho La Vistad. El aliento de 100%, señoras y señores. Toros de Caribeo, toros de Reparo, toros espectaculares. Llegando, llegando y poniendo, porque es un hombre que donde pone el ojo pone la mala. Todo la mano en el mundo mismo. ¡Qué manera de jugar en el sacado! ¡Se llama a treboto! Los indignantes parece que se bajan los que se quedan. ¡El hombre que viene para la rama! La gente grita, la gente se emociona. ¡La gente grita, la gente crea! Grita la persona que emociona A una mostra de suspense 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 A una mostra de suspense